Uno de los grandes valores de la Carta a los Romanos es que nos presenta una especie de síntesis del pensamiento de San Pablo, sin lugar a dudas de los predicadores grandes, grandes que Dios le ha concedido a la humanidad. La Carta a los Romanos nos presenta la visión que tiene el apóstol Pablo sobre el conjunto del misterio cristiano. Y al principio, cuando uno empieza a leer esta Carta, uno cree que se trata únicamente de un cambio de comportamiento, porque lo primero que hizo el apóstol en los capítulos primero y segundo de esta Carta, fue denunciar los múltiples pecados, los pecados propios del mundo pagano, y también las incoherencias y pecados tan propios del mundo judío. Entonces, uno puede imaginarse que si se denuncian tantos pecados, es porque finalmente la fe va a dar una respuesta a ese mal comportamiento. Si, por ejemplo, Pablo dice que en el mundo pagano abunda la crueldad, la rapacidad, la inmoralidad sexual, uno se puede imaginar que seguramente, ya con la fe cristiana, todas esas malas costumbres se van a corregir. Y entonces, uno puede tener la idea de que la fe cristiana es únicamente para lograr que la gente se porte bien. Pero luego, cuando él empieza a hablarnos de lo que significa el bautismo, y cómo el bautismo nos inserta en el misterio de Jesucristo, y cuando luego nos habla, como lo ha hecho en los últimos días, sobre el poder del Espíritu Santo, Entonces, uno se da cuenta que realmente lo que está haciendo nuestra fe cristiana es unirnos al designio de Dios para restaurar la creación entera. Porque el pecado no solamente dañó nuestro comportamiento, el pecado también dañó la manera como nosotros usamos la creación. Recordemos que en los primeros capítulos de la Biblia, ya en el Génesis, Dios da un encargo, Dios da un encargo a nuestros primeros padres, y ese encargo es que ellos tienen que, ellos tienen que ser señores, tienen que dominar la tierra. Dominar no significa abusar del planeta, Dominar no significa desgastar, ni significa explotar de manera inconsciente los recursos del planeta. Dominar, esa palabra viene del latín dominus, que quiere decir Señor. Dominar significa ser señores, y ser los señores de la creación, quiere decir ser para la creación lo que Dios mismo es. Algo así como representantes de Dios en el cuidado, en el cultivo de la creación. Como se cuidan los jardines, como se cuidan los cultivos, así nosotros somos llamados a cuidar y a cultivar la creación. Pero el pecado daña esto, el pecado hace que nosotros, por una parte, idolatremos los bienes y placeres que nos da la creación, y por otra parte, la miremos únicamente como una cantera, de la cual podemos sacar recursos o podemos sacar bienes para saciar nuestro apetito, por ejemplo, el apetito de tener. Entonces, si Cristo viene verdaderamente a rectificar el corazón humano, y si el poder del Espíritu Santo va a hacer que nosotros entremos en plena sintonía con Dios, entonces la redención no es únicamente un asunto de comportamiento, no es un asunto de conducta nuestra, que también, pero no es sólo eso, sino que es verdaderamente la restauración de la creación entera, de lo que se trata finalmente, es de que toda la creación, es decir, que el plan entero de Dios se pueda llevar a cabo, y eso es lo que subraya el texto que hemos oído en la primera lectura de hoy, que es la creación entera la que entra en su verdadero curso, la que vuelve al verdadero plan de Dios, y en toda la creación ha de manifestarse, el poder ha de manifestarse, la bondad ha de manifestarse, la hermosura de Dios, esa es la fe cristiana, no es simplemente portarse bien, es reconducir el universo entero, en la ruta de la alabanza al Creador, y la manifestación de su gloria infinita.